Música La que llamó, le petan los tontos, a la que cuidó y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidado que la regalara. Le fui poniendo un poquito de amor, me fue brindando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no seca. La que llamó, le petan los tontos, a la que cuidó y con toda el alma, y en el invierno le daba calor, para que nunca se vaya. Música 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 Pero tú y yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo, mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad En amor y planear el momento como un loco viajar Y yo, mujer, han logrado enamorarme por primera vez Gran amor y yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que las sueñas son sueños, lo nuestro es real Gran amor y yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas expresándome Gran amor, pero tú y yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo, mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo, mujer, has logrado enamorarme por primera vez Y es con Stringborgenza Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú con él, que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Tú con él Aún recuerdes romperte que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha, mujer Tú con él Bairro, te lo juro Mamita, desperté Oye, Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú con él Mira, mamacita Oiga, lo perdiste tú Tú con él Oiga, es que va mi llama Mamita ¿Qué viste? Mujeres Mujeres Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir, pero muy poco dar Lo mío fue romper la que les quemaba Darme un sitio como un compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Yo le enseñé a descubrir el amor Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Y vuelve el coro Se escucha ese coro Viene mi gente Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Es que la nieve cruz de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que el día no sorprenda Que el niño perdure siempre al llegar La noche es tan solo Y cuando venga la aurora llena de goces Todos tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que el niño perdure siempre al llegar La noche es tan solo Música 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 ¡Y que viva Puerto Rico! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ahí! 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 No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Vuelvía a tu lado a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No lo volvería a ser más Vuelva a tu lado a tu lado Y mis ojos decían pasado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo 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 La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, vanilea La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, mala queña, estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy Elvira Lata Que es el agua que ha logrado respetar mi ser Un mechizo de luna recorregando A la hora de enamorarme La vida es así, no la he inventado yo Y el agua queña me está bajando la misión La que lleva mi noche recorregándome La vida es así, no la he inventado yo Y el agua queña me está bajando y nieto Y el agua queña me está bajando Y la vida es así, no la he inventado yo En unos minutos lloras ya va Y cuando vete aquí no déjate más Ese mes en la mañana despertándome Usurrando al oído está listo el café La de amor, tuya mujer Es el agua que ha logrado despertar mi ser Con un chizo de luna recorriéndome La luna de amor, tuya mujer Quiero ver y ver Cómo pedirle al cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé imaginar Cómo ponerle prisa y saber la verdad Que los sueños, los sueños y los mente real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y bien, 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 bien No me lo voy a dejar En unos minutos lloras de amar Y cuando vete aquí no déjate más Gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto buscó Mi gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños, no muerto es real Un gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Un gran amor, tuya mujer Un gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planar el momento como lo gobiar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Eres el beso en la tarde Y yo mujer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me dejes pensar Mucho afuera de mi pecho Este amor que aún no le veo Abrícame, suécame y verme Despervitarme, por favor, hazme olvidarla Me sentí que no es la única mujer Con sus buenas de mi mente y de mi alma Arrancala de mi piel El de mi tarde, para siempre, hazme olvidarla Y el deseo que tengo en mi corazón Una en mi boca, como tú dices, que se sapa Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Hazme olvidarla con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrícame, suécame y verme De esta pesada y como dice Hazme olvidarla con tu amor Y en el vacío Y en el vacío Un aguijón como otro dices, que se sapa Hazme olvidarla con tu amor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me devo olvidarla por favor Con tu amor Acompáñame a creyerte el fuego en el amor Déjame olvidarla por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Déjame olvidarla por favor, con tu amor Dígame que tengo frío, nada me confundí Dame tu amor Déjame olvidarla por favor Con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Lo que sago es verdad, te voy Déjame olvidarla por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti No te quiero Me olvido el amor, con tu amor, con tu amor Vuelame y vename, cargándome, con Dios y remocable Me olvido el amor, con tu amor, con tu amor Y con tu santo, despreta de mi licencia hasta que ya muriera Me olvido el amor, con tu amor, con tu amor Pero cuenta, es la llave de mi libertad Gracias Me olvido el amor, con tu amor Amor, 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 yo nunca me he sentido hacia el amor Me olvido el amor, con tu amor, con tu amor Hoy te agradezco, mi calor, que has brindado en mi Y me olvido el amor, con tu amor Y un aplauso, con tu amor, que a mi ha llegado Quisiera poder hablarte Si te cuento, te amo Y abrazarte Como eres Quisiera sentir tu risa, ver a tocar tus manos Siempre vivía, cada día Quisiera verte detectando el dedo mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No hay ganas llorar, ni morir con tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No hay ganas pensar, pero encima que donde quieres la presente Ha le podido superar Quisiera cantar el tiempo, que se me encapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera sentir un libro, para que no se olvide Lo vivido contigo Quisiera verte detectando el dedo mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No hay ganas llorar Y morir con tu recuerdo vivo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No hay ganas llorar, no hay ganas llorar No hay ganas llorar, no hay ganas llorar Pero encima que donde quieres la presente Hacer una tarde, hablo en un mundo de mentiras No hay ganas llorar, que entretenero En un mundo de mentiras, que siempre me dejan Ese sabor amarga, mi inconsistencia Vivo y sin ver, cuando me duele Y tots juegos me lleven La vida va a pasar, y tu no vuelves Fue en un mundo de mentiras Oye, perro Va brindando fantasías No escuchas tu voz ni tu rica Fue en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida Va brindando fantasías No escuchas tu voz ni para mi tu despedida Fue en un mundo de mentiras Sublo por todo sencilla Día en tres días Va brindando fantasías Aniñame este dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Y mi vida Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fue en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Ay, 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 llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo más de todo Fue en un mundo de mentiras Sola Ay, 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 penchar Pero encima que tú te quieres No se me quita 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 feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, tú con él, el tiempo corre, yo te espero pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces siempre fuiste bien, tú con él, no me sorprende sospechaba terminar así, yo solamente fui le gusta para hacerle ver que tú podías si querías vivir sin tu amor tú con él, aún recuerdas los meses que viviste conmigo, tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos, tú con él, todo con juegos que tuviste conmigo, tú con él, pero en ese juego yo me enamoré tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer, tú con él, Mayro, te lo juro, mamita desperté oye Miguel, don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá tú con él, ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel, tú con él, yo solamente fui le gusta para hacerle ver, tú con él, que tú podías si tú querías vivir sin él, tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van, tú con él, mira mamacita oiga lo bendita tú, tú con él, oiga es que mamita, 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 mamita es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando se me agota ya la paciencia por ti esperando que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía se fundan en una sola tu alma y la mía soñando contigo ee, 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 ee En Navidad, Willy prepara el tronco y el güiro Que nos vamos a parrandear Soñando, confiando Queriendo que se compran nuestro edilio Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe reino Solo un corazón que es para los dos Soñando, confiando Queriendo que se compran nuestro edilio Willy, yo me felicito Por ser siempre como eres Por un juro de Puerto Rico Vuelve ese aplauso, ahí lo digo Ahí ¡Vuelve ese aplauso! ¡Vuelve ese aplauso! ¡Vuelve ese aplauso! ¡Vuelve ese aplauso! Música 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 Déjame tocar a la puerta de tu corazón, ¿tú quién es? Música 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 Sentí tu latido en mi piel Hoy tú queridos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú queridos Ven, quiere ver 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 Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión Te necesito, mi amor, te necesito, mi amor Ven, yo te quiero amar, te necesito, mi amor, 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 te necesito, mi amor Me necesito mi amor, no puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Me necesito mi amor, no puedo vivir, necesito mi amor No hay frujo de soledad, tu juego quiero apagar, quizás ya quiero hacerse tan bonita, mentirosa Y callarse a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Me necesito mi amor, para que venga te vivo, necesito, para brindarte mi abrigo, necesito mi amor Es que me desespero, necesito, si tu cariño me muero, necesito mi amor Quiero estar a tu lado, necesito, y así vivir enamorado, necesito mi amor No te digo yo quiero estar, necesito, y no poderme escapar, necesito mi amor Y me vive como un niño, necesito, tu cariño es así, necesito mi amor Con ansias locas, de cada una de esas que provocan Mita, pero mentirosa, en callarse a los hombres Ya no es tu mentira, tu mentira mentirosa Ven por favor, quiere ver No te quiero estar, necesito mi committing Tei de esta muerte, otra vez, ¿por qué te containing Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.